Santa Marta tiene un nuevo atractivo turístico con el propósito de desarrollar un proyecto de ciudad basado en el arte y la cultura para visibilizar la diversidad del Magdalena, Ferrocarrilés del Norte de Colombia, Fenoco S.A., en alianza con la Fundación Explorar Ambiente, intervino una fachada de aproximadamente 500 metros, ubicada en los talleres de la concesionaria, al lado del barrio San Fernando. Allí plasmó por medio de grafitis y diseños artísticos las riquezas que hacen única a la bahía más linda de América. Esta iniciativa surgió del interés por embellecer a Santa Marta y entregarle a la comunidad un nuevo recorrido que aumente las zonas turísticas en la capital del Magdalena promueva el turismo y genere una recordación positiva para propios y visitantes. Para tal fin, Fenoco S.A. sumó esfuerzos con la Fundación Explorar Ambiente, una organización social oriunda del barrio Pescaíto que reúne a niños, adolescentes y adultos voluntarios que buscan salvaguardar la identidad cultural de la región a través de actividades lúdicas y recreativas. De acuerdo con el presidente de Fenoco S.A., Andrés Soto, el mural es la materialización del esfuerzo diario por ser buenos vecinos de nuestras comunidades de influencia diaria a la operación férrea. Con estas pinturas, la entidad ferroviaria busca junto a la Fundación Explorar Ambiente, recuperar este espacio de la ciudad para que todos los amarios y turistas cuenten con un ambiente cultural. Fenoco S.A. invita a la ciudadanía en general a conocer el nuevo proyecto de arte urbano en Santa Marta y a disfrutar del arte y la cultura como vehículo de desarrollo económico y social. Asimismo, insta a la comunidad a apropiarse del espacio y cuidarlo, reconociendo el trabajo de quienes hicieron parte en el proceso de construcción de la narrativa visual. ¡Suscríbete al canal!